¡Aluva el barraño! ¡Aluva el morir! ¡Está llegando la convocada a la salida! Quiero zambar, quiero zambar y soñar, la cinta que, la cinta que va a rodar Con armonía quiero al cine entrar, tantas historias y estrenos verán Quiero zambar, quiero zambar y soñar, la cinta que, la cinta que va a rodar Con armonía quiero al cine entrar, tantas historias y estrenos verán Hay que mirar, hay que mirar, tomen asiento que va a comenzar El inmortal filme mudo, de Chapin, aquel tiempo atrás La vida se ha plasmado, en negro y blanco, hacia el porvenir Soñada invención, los genios Lumière, lograron que el hombre se pudiera ver Luz, cámara, acción, dijo el director Al plato protagoniza, mi escuela de armonía Luz, cámara, acción, dijo el director Al plato protagoniza, mi escuela de armonía El séptimo arte avanzó, llegó el sonido, llegó el color El terror ya puedes ver, es Dracula por siempre en cartel ¡Oh gran directo! Spielberg creo E.T. Ciencia ficción, pito del ayer También Josh Rider llegó Como nuestro cine el mundo aplaudió Soy cineasta, soy armonía Soy una estrella en la avenida Voy a brillar, voy a tumbar y zambar Quiero zambar, quiero zambar y soñar La cinta que, la cinta que va a rodar Con la armonía quiero al cine, cantar tantas historias y estrenos verán Quiero que quiero zambar Quiero zambar, quiero zambar y soñar La cinta que, la cinta que va a rodar Con la armonía quiero al cine, cantar tantas historias y estrenos verán ¡Hay que mirar! ¡Hay que mirar! Toma el acierto que va a comenzar El importante del mundo Le echa fin de aquel tiempo atrás ¡La vida! La vida se ha plasmado En negro y blanco Hacia el porgenil Soñada invención Los trenos rumiar Lograron que el hombre se pudiera ver Luz, cámara, acción ¡Ah! Dijo el director Al plato protagoniza Mi escuela de armonía ¿Y qué dijo el director? Luz, cámara, acción ¡Oh! Dijo el director Al plato protagoniza Mi escuela Mi escuela de armonía El séptimo arte avanzó Llegó el sonido Llegó el color El terror ya fue de ser Estratula por siempre el cartel ¡Hola, director! Spielberg creó ET Ciencia ficción y todo el ayer También Josh Driver llegó Como nuestro cine el mundo aplaudió Soy cineasta, soy armonía Soy una estrella en la avenida Voy a brillar Voy a brillar Voy a disfrutar Y zambar ¡Oh! Quiero zambar, quiero zambar Y soñar La cinta que, la cinta que ¡Uh! Va a rodar Con armonía que hay bar Sin entrar Tantas historias Y es que no esperan Quiero que quiero zambar Quiero zambar, quiero zambar ¡Oh! Y soñar La cinta que, la cinta que Va a rodar Con armonía que hay sin entrar Tantas historias Y es que no esperan ¡Qué belleza mi armonía! ¡Qué belleza mi armonía! ¡Más amor a mi querida! Tantas historias Gracias.